¡Suscríbete! Pero ahora como Carlos vamos a ir como participante y me van a atender allá, yo estoy seguro que sí. Chamo, ve al programa el domingo, está usted con pelo. ¿Tiene pelo? ¿En serio salgo con pelo? ¿Hace cuántos años fue eso? ¿Cómo se siente en el segundo lugar? Vamos al primer lugar, creo, ¿verdad? Ellos van de segundo. Muchísima presión, la verdad, la semana pasada jugamos muy bien como equipo. Gracias a Dios no vino Guido hoy, que es definitivamente suplente, va a quedar en banca, ¿verdad? El que pone la torta. Pero no, no, bien, mucha presión, pero vamos a ahogar bonito. Ya empezó a soplar el viento, así que la cancha va a estar espectacular. Pégole, podemos pegar de nuevo. Uy, mira, ahora. Señores, ¿cómo se están preparando para jugar hoy? Con toda la pata, chamito, con TV Golf. Venimos con todo, vamos a seguir pulseándola. Ahí vamos, chamo, ahí vamos. ¿Cómo están, señores? Excelente. Pura vida. Pura vida. Hoy ganamos. Como debe ser. Sí. Ya se ve. ¡Aquí está. ¡Va a la luz del mundo! ¡Chau! Los grandes. ¡Nos mêmes grandes. Son. 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 Dos grandes. Son. iert. Son. Son. Música Señores, ¿cómo vienen hoy preparados? ¿Cómo va a ser la cuestión? ¿La estrategia? Hoy venimos sumamente preparados, es por Mastos Cambo, entonces vamos a administrar muy bien los golpes de cada uno y las salidas de cada uno para recuperar puntos. Hoy sí tenemos que recuperar. ¿Ya se sacaron sus cerques? Ya sí. Creo que sí. Bueno y ahora sí nos vamos con imágenes de lo que fue esta tercera fecha del clasificatorio empresarial TV Golf y United Airlines, donde están imágenes el equipo de la empresa Calox, conformado por el señor Daniel Mizrachi, Víctor Quintero y Don Oscar Rodríguez. El grupo de la empresa Calox estaba acompañado por el grupo líder que es Constructora Lima y los participantes en esta tercera fecha son los señores Agustín Odio, Elliot Piderman y Rodrigo Güero. En este caso el señor Guido Lima le dio el puesto a alguno de ellos tres para que combinaran. Recuerden que en este tercer formato es Scramble, jugando la mejor pelota de los tres. Y aquí desde el hoyo número 15 las imágenes de los participantes de la empresa Calox. Un agradecimiento a Calox porque siempre apoya los torneos de golf y apoya mucho a TV Golf. Recuerden que TV Golf es donde están los mejores torneos. Y acá en este quinto reto empresarial, TV Golf y United Airlines. Bueno, comentarles que en estos dos equipos la competencia venía muy reñida. Ellos después de la segunda fecha, la empresa Calox está a solo 8 puntos de diferencia a la empresa de Constructora Lima. Entonces prácticamente estaban muy mano a mano en la partida. En esta tercera fecha vamos a ver cómo se desenvuelve el juego entre las dos empresas líderes del quinto reto empresarial. También queremos recordarles a todos los amigos golfistas que el próximo 22 de enero, United Airlines estará realizando el torneo de los niños. En esta ocasión quisieron mover el evento a enero para hacer una recolecta de útiles escolares. Entonces es una excelente idea por parte de la empresa United Airlines. Y para todos los golfistas, la invitación desde ahora para inscribirse en este tradicional y excelente torneo de golf a nivel nacional. Ahora con imágenes desde el 817 de Valle del Sol Golf Course, también la empresa TodoMet. Ellos estaban conformados al equipo el día de hoy por Don César Ramírez, Fernando Sábate Jr. y Don Carlos Castillo. Y con la empresa TodoMet estaban participando Autorepuestos Chino en fusión con la empresa Tox. Y los participantes en este equipo son el señor Giovanni Brenes, Rafael Sánchez y Don Rodrigo Flores. También queremos aprovechar un saludo para la empresa Six Rentacar, que estuvieron de aniversario esta semana. Igualmente el saludo de cumpleaños para el señor Don Alex Jensen, quien esta semana estuvo de Mantere Largos. Entonces de parte Valle del Sol y de TV Golf, las felicidades. Bueno y recuerden que luego de esta tercera fecha del quinto reto empresarial TV Golf y United Airlines, estaremos trayendo a ustedes imágenes a partir del mes de febrero del 2016, porque vamos a hacer una pausa en lo que es Navidad y fin de año. Y en enero y febrero estaremos retomando este reto con las próximas tres fechas para definir quiénes son los dos ganadores que estarán jugando la gran final y viajando con TV Golf y United Airlines a Ohio, Estados Unidos en el mes de junio.